Huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ahí está el cabeza hueca diciendo muy claramente qué es lo que, para los que no saben quién es el cabeza hueca, estoy hablando de Vicente Fox. Ahí está diciendo muy claramente lo que piensa la derecha. Piensa que son flojos los mexicanos porque reciben programas sociales. A ver, les digo, el presupuesto es dinero del pueblo que va al pueblo. No le estamos regalando nada. Es un derecho. Los adultos mayores han trabajado toda su vida y gracias a los gobiernos neoliberales del PRI del PAN no tienen pensión porque no les daban seguro social, porque no respetaban los derechos laborales, porque le hacían canallada y media. Hoy los adultos mayores por lo menos tienen un apoyo constitucional que ustedes quieren quitar si llegan a la presidencia. Aquí lo acabo de demostrar. No lo estoy diciendo yo. A los jóvenes les decían ninis. Y dan pero vueltas de rabia porque se les da apoyo en becas a preparatorias para que no haya ausentismo. Ustedes prefieren el Fubapro a darle a los banqueros, a la banca extranjera, miles de millones de pesos. Prefieren que sigamos pagando la deuda de su tatarabuelito, Miramón, que fue fusilado en el Cerro de las Cruces y que aceptó un préstamo con la casa Yecker. Le dieron, creo que, 300 mil pesos en efectivo, como otros 200 mil en uniforme y armas. Y le cobraron, creo, denme por bueno, estoy recordando de memoria, cinco millones de pesos. Pues todavía estamos pagando las tropelías de la guerra civil de reforma de sus tatarabuelitos. Es el diputado Gerardo Fernández Noroña ayer en tribuna que la guerra civil